regresamos así que activo así que ustedes también tienen que ir a lo que es las redes sociales like not digitar en instagram el like not digitar en youtube ahí ustedes se suscriben me dan a la campanita y ya ustedes saben esto es fácil y gratis continuamos con el like no farandulero a cargo de el nicole arlenes la bella carisma la bella la bella nicole una que ha estado en los temas de esta semana ha sido justin bieber por el tema de que ha caído en una depresión bastante fuerte porque está tratando de controlar o de dejar las sustancias que él usa el alcohol y drogas que es a ese nivel para que se sabe que eso realmente es un eso es un proceso nosotros vieron la serie de nick y jam bueno ahí se ve todo lo que una persona pasa cuando se quiere alejar de las drogas y eso es un proceso difícil si eso es muy lamentable pero en algo así haciendo un preámbulo yo siempre he dicho que cuando las personas quieren retirarse de algo como que se le hace difícil y si tú te quieres alejar por ejemplo del alcohol viene más alcohol si te quieres retirar de las drogas vienen se te facilita más yo tengo mucho tratando de alejarme de las mujeres no hay depresión por eso son los pleitos tuyos con nicole porque viserando a uno pero mira señores en el mismo aspecto de la farándula esta semana fueron los nominados a los premios billboard de la música latina 2019 y ustedes quien cree que creen ustedes que fue el más nominado el que está sonando ahora me está sonando de fondo ese mismo yo creo que te va mucho para jamaica rompió record record de candidaturas al tener 23 combinaciones si ya tiene 23 ya la ley de promedio y rompió record de visita en youtube también el vídeo él ya tuvo a justin bieber en tener más de siete vídeos que pasan el billón de reproducción trascendió lo que es fuera de américa latina ya de youtube él vive cómodo él no puede respirar más si él quiere no puede respirar más él puede morarse en casa de campo tranquilo y ya entonces también entre los otros nominados también está jay barbin nikki yang, bad bunny, daddy yankee, daddy yankee tiene ocho nominaciones y los tres artistas que mencioné anteriormente tienen tres nominaciones cada uno la leyenda daddy yankee si me pareció algo curioso que el grupo mientras más viejo más joven el grupo aventura el grupo aventura tiene como aventura dos nominaciones dos nominaciones dos nominaciones sí que si o que tropical y la causa fue por la venta que aún mantienen luego de nueve años de separación en las plataformas digitales aventuras otro tema que trascendió principalmente dentro de la playa entre el jueves y el viernes es un tema muy lamentable el caso de del mayimbe fernando villalona y su hermano aramis estoy oscuro se filtró un audio del hermano del hermano de fernando aramis diciendo sandeses y hablando desahogados desahogados de edad un poco un poco fuertes y una hija de fernando era que contesta por fernando no ha contestado nada de eso una hija de fernando de que contesta y la hija de fernando también sube sube el tono del nivel le dijo par de cosas le dijo par de cositas su tío y en verdad es es un problema entre familia que viene supuestamente porque aramis al se murió el papá de fernando hace hace unos días y no lo habían enterrado bien cuando ya estaba comenzando de que la reclamación de la herencia y supuestamente la familia de fernando viene de no tener nada ha conseguido lo que tienen por fernando exacto y la hija lo que dice que fernando siempre ha sido el que ha ayudado la familia no sólo no sólo a sus hijos sino a los padres a los hermanos y lo que da pena es el nivel el nivel que ha alcanzado el debate y que se ha hecho público ya porque esto de las redes hace que cualquier tema de familia se vuelva público y por eso por eso es que el tema es un poco controversial por el nivel por el nivel que ha alcanzado el debate no y también vi un corte de un programa de una una entrevista por teléfono le tenía guaramis que lo que dijo que lo tiene firmas con nadie que él es millonario hace 10 años que no le hablen de fernando sea ya tú puedes saber el nivel que tiene es un problema familiar muy difícil de verdad muy difícil que esperemos que llegue a alguna solución entre ellos que se pongan de acuerdo sí porque eso entre familia es algo muy feo la familia debería estar en paz creo digo yo en mi opinión pero esperemos que esa situación se solucione es un caso que nada que no sólo le ha pasado a ellos pasan muchas familias pero un tipo de persona como es fernando tan tan amistosa y que le gusta ayudar tanto y que con su familia siempre ha demostrado que lo tiene pendiente esperemos esperemos que lleguen que lleguen a una solución lo más rápido posible hay si seguimos todavía en lo que es el line no farandulero y es que jay barbín el reggaetonero colombiano está nominado también a lo que es 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 el número 13 nominaciones 13 señor matando matando la liga 3-4 de 3-4 de 3-4 de 3-4 de 3-4 se refiere fue 5-5 un análisis breve se va de 3-4 3-4 de 3-4 yo creo que también o un 4-4 puede ser porque también pudiera ser el tipo de duro confirman su noviazgo con la es pareja digo es pareja no perdón es mis argentinas argentina yo creo que te vas a decir cómo pasa que yo viajgo con un día valentina ferrer satis pata no porque una vaina oye como como es robado y luego te dirían yo no me acuerdo Mientras tanto se disfruta el momento